pero debe haber no porque imagínate supreme sacó una colaboración colaboración por así decirlo como alianza o sea debe haber alguien metido allá en supreme en el área creativa que sea peruano hincha de alianza mano porque eso no sale de la nada pues esa no sale de la nada mira hasta dónde llega la creatividad hasta dónde ha llegado un peruano estoy totalmente seguro mano nadie me va a quitar esa idea de la cabeza que alguien un creativo de supreme es peruano mano y es hincha alianza y ya se acabó eso por eso